Muy buenas entrenadores de Eevee. En este vídeo te voy a enseñar todo lo que necesitas saber acerca de los movimientos huevo, cómo hacer una cadena de crianza y un truco para enseñar movimientos huevo sin necesidad de hacer huevos. Pero para empezar, ¿qué es un movimiento huevo? Los movimientos huevos son ataques que los Pokémon pueden aprender mediante la crianza. Por ejemplo, Ledian no puede aprender contraataques subiendo de nivel, por MT ni por tutor, pero sí puede hacerlo por movimiento huevo. Para ello necesitará otro Pokémon de su mismo grupo huevo que aprenda contraataque. Te recomiendo que veas el vídeo arriba a la derecha acerca de la crianza, ya que ahí te explico que los Pokémon sólo pueden criar dentro de su grupo huevo. E incluso en ese grupo no todos los movimientos se transfieren. Para saber en todo momento el grupo huevo de un Pokémon y qué movimientos puede aprender, vamos a utilizar la aplicación que te he recomendado anteriormente para Android, llamada Datadex. Si no tienes acceso a ella, también puedes poner en internet movimiento huevo y el nombre del Pokémon. En este ejemplo vamos a enseñarle a Ledian contraataque. Para empezar ponemos en internet movimiento huevo Ledian. Allí vemos que efectivamente uno de sus movimientos huevo es contraataque. Vamos a enseñárselo a través de la cría con Parasect. El grupo huevo de Parasect es bicho planta. Comparte el grupo huevo bicho con Ledian, así que podrán tener crías. Pero hay un problema. Parasect no aprende contraataque por nivel. Habrá que hacer una cadena de crianza. Recuerda que Parasect, aparte del grupo huevo bicho, tiene el grupo huevo planta, así que podrá criar con más Pokémon que Ledian. Por ejemplo, Brilum tiene el grupo huevo planta y aprende contraataque. Nuestro plan va a ser transferir el contraataque al Parasect y finalmente a Ledian. Esto lo vamos a hacer a través de la guardería. Vamos a insertar a un Brilum macho con contraataque y muy importante, un Parasect hembra. Esto debe ser así porque la cría siempre es el mismo tipo de Pokémon que la madre. Si lo has hecho todo bien, tus Pokémon tendrán un huevo y el resultado debería ser un Paras con el movimiento huevo contraataque. El siguiente paso será transferir el movimiento huevo de Paras a Lediva. Para ello, en esta ocasión, el Paras deberá ser macho y el Lediva hembra. De esta manera habremos hecho una cadena de crianza y el Lediva que nazca tendrá contraataque. Y por si te lo preguntas, esta no es la única manera de lograr un movimiento huevo. Los Pokémon que captures en el subsuelo pueden tener movimientos huevo de manera natural. ¿Pero qué pasa si ya tienes un Pokémon competitivo y le quieres enseñar un movimiento huevo sin tener que hacer crías? Existe un método y para ello ven a Ciudad Canal y habla con este señor. Es el quita movimientos. Te ayudará a que tu Pokémon competitivo olvide un movimiento y así podamos enseñarle un movimiento huevo. En este caso voy a quitarle doble filo. Ahora volveremos a la guardería y dejaremos a nuestro Ledian competitivo que solo tiene tres ataques con otro Ledian que sí tiene el movimiento huevo. Ahora sal de la guardería y date una vuelta. Cuando regreses y recojas a tu Ledian, te darás cuenta de que el movimiento huevo se ha transmitido del Ledian normal al Ledian competitivo sin necesidad de hacer ningún huevo. Esta es la forma de hacer, por ejemplo, que Tiranitar tenga acceso a Danza Dragón. Para ello tendrás que hacer una cadena de crianza con un Dratini y un Charmander. Pero esa es solo una de las muchas combinaciones de movimiento huevo que existen. ¿Cuál será la primera que hagas?